Los coreanos en su mayoría usan las piernas para practicar el taekwondo, no para jugar fútbol. El taekwondo es el deporte nacional de Corea. Lo aprenden obligatoriamente los jóvenes en el servicio militar como arte marcial. Muy complicado. Y para un aprendiz como yo, los movimientos más básicos son todo un reto. El fútbol no es el deporte más popular aquí en Corea. Lo más probable es que todos estos niños de este jardín escolar terminen practicando taekwondo. Y la realidad también es que si Corea del Sur no hubiera sido sede del mundial, su equipo no hubiera participado en este torneo. El fútbol en Corea es casi un deporte impuesto y que apenas se está popularizando entre los coreanos más pequeños. En América Latina, en cambio, el fútbol se respira y se vive desde niños, como es el caso de mi compañero de última hora, Enrique Gratas, y el mío. ¿Hace cuánto que no juegas, Enrique? Hace bastante. ¿Te digo la cantidad de años o no? Pero siempre he jugado con la cabeza. Sí. Y lo más importante es tener el concepto, ¿le queda, no? Pero el fútbol es algo que nunca se deja. Desde niño jugabas, ¿no? Nunca, desde chiquito. ¿Te acuerdas? ¿No nos prendábamos todos los pies con pelota rota? Tenía cuántos años, más o menos. Uf, cuatro, cinco, seis años. Desde siempre. ¿Y tú? Yo creo que, desde que yo recuerdo, porque jugamos en la calle con una pelota de plástico. Cada uno va a patear tres penales, el otro va a estar atajando. Listo. Después de tres penales, el que esté arriba del marcador, le entregaremos la Copa a Seúl. Esta mañana nos pusimos las camisetas, él la de Argentina y yo la de México, y jugamos nuestro mundialito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol para México! Enrique también metió sus goles y esta noche, en última hora, tendrá los resultados finales. ¡México! 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 ¡México!